No le tengas miedo a las matemáticas, Bob. En realidad son una gran ciencia que pueden ayudarte a responder cualquier pregunta del universo. ¿Hasta cuánto refresco se puede tomar Bully en una hora? Para no hacerte el cuento largo, son... Maravillosas. ¿Y ella quién es? ¿Quién? ¿Ella? Es la nueva maestra de física, maestro. Maestro Baldi, ¿a dónde va? Y por favor, no se te olvide hacer ese reporte. Disculpe, ¿por casualidad su madre y su padre fueron piratas? No. Entonces dígame, ¿de dónde sacaron un tesoro como usted? Valdina, ¿te casarías conmigo? ¿Qué les parece? ¡Guau! Nunca estaría de acuerdo con eso. A mí me gusta. ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Qué bueno! Entonces esto va a ser un éxito. Una reservación a nombre de Baldi, por favor. Sígame, por favor. Disculpe, ¿cómo me veo? ¿Por casualidad no me habré despeinado? Señor Escalvo, ¿lo recuerda? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! Muchas gracias. Disfrute su velada. ¡Baldina! Sí, mi panquecito parlanchín. Quería preguntarte, ¿te gustaría...? ¿Preguntarme qué? ¡Baldina! ¿Te gustaría, no sé, tal vez... pasar al... tocador, si quieres? ¡Ay, sí! Tengo que ir al tocador a retocarme un poco. Gracias por recordarme. Será mejor que te controles... si no quieres acabar multiplicado por cero. ¡Oh! ¡Matemata! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, Baldina! Lo que quería preguntarte es... si te quieres casar conmigo. ¡Ja, ja, ja! Por supuesto, mi amor. ¡Ah! Estoy muy nervioso, la verdad. Espero que mi traje no esté arrugado. Lo digo porque Bob se lo dio a Sonic y su supervelocidad pudo haber causado... ¡Ahí viene la novia! ¡Wow! ¡Pero qué bonita se ve! ¡Esta señorita es la mejor, mejor, mejor! ¡Qué bonita novia! ¡No puede ser mi pancita! ¡No sé para qué me comí tantos hot dogs! ¡Ahora siento que voy a explotar! ¡No te preocupes! ¡No creo que nos tardemos mucho! ¿Y ese olor? ¿Qué? ¿Qué olor? ¿Como salchichas comiste hot dogs, panquecito? ¿Yo? ¡No! ¡Pero sé quién fue la persona que se atrevió a comer hot dogs... ...y apestar mi traje a salchichas? ¡Oh, oh! Hermanos, nos hemos reunido todos aquí hoy para compartir este momento tan valioso para Baldi y Valdina. Han estado juntos por muchos años. Su amor y comprensión han ido creciendo cada vez más con cada día que pasa. Y por fin han decidido convertirse en marido y mujer. Baldi, ¿aceptas a Valdina para que sea tu legítima esposa? Sí, acepto. Baldina, ¿estás de acuerdo en convertirte en la legítima esposa de Baldi? Acepto. Traigan los anillos para los recién casados. Bueno, yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. ¡No puede ser! Creo que yo mejor me voy. Bueno, entonces yo los declaro ser hot dogs y un sabroso bollo. No pude haber tenido una mejor boda. Me siento muy mal. Qué bueno que Baldi no se enojó conmigo. Pero ya aprendí una cosa. No comer comida chatarra. Creo que no deberías hacer más de una cosa al mismo tiempo. Primero debiste traer el traje y después comer hot dogs. Pues dile eso a mi estómago. ¡Parece un monstruo! Grandpa, corta la carne para la sopa. Tus deseos son órdenes, galletita. Mi primera celebración de Año Nuevo como esposa será perfecta. Claro que va a ser perfecta, mi vida. Nos vamos a besar a medianoche bajo el muérdago. Bueno, Baldo, una esposa como esa te mantendrá bien controlado. Por favor, hay que jugar, muchachos. Elige el juego, recreo. ¿Qué esperas? ¿En serio me estás diciendo que tu pedazo de chatarra me va a ganar a mí? Pues acabo de arreglar mi coche. Le instalé un nuevo escape, una pipa, un acelerador de nitro. No tienes oportunidad, erizo. Bueno, cuídate, vecino. ¡Ven sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Qué bonito árbol, maestro Baldi! Hicieron un excelente trabajo. Pongan la mesa, ya vamos a comer, que si no... La ensalada ya está lista. ¿Pero qué pasó? Bueno, es que arreglé mi coche. Me las ingenié para sacar al vecino de la pista a una súper velocidad, pero... Mi viejo auto no resistió. Tenía ganas de disfrutarlo, pero al final... ¿Qué clase de año nuevo voy a tener sin mi auto? Cálmate, cálmate, vecino. Ven a la casa, está oscureciendo. ¡Ay, qué es ese olor! ¡Ay, mi pastel! Bueno, creo que no habrá pastel para este año, niños. ¿Sin pastel no hay fiesta, muchachos? ¡Pues qué suerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡El árbol de Navidad! Yo mismo lo fui a cortar al bosque. ¡Ah! Quería que este año nuevo fuera perfecto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que mejor me voy a jugar videojuegos. Necesito un rato a solas. Necesito un rato a solas. ¡Me voy a ir a acostar! ¡Me duelen los huesos! ¡No es lo mismo sin un árbol, muchachos! ¡Ya sé! ¡Eso me pone muy triste! ¡Ánimo, chicos! ¡Esto no es el fin del mundo! ¿A quién se le ocurre venir a tocar? Sé que no soy su amigo, pero me siento tan solo en el jardín que pensé que tal vez me dejarían acompañarlos. ¡Sí! Mira, no es el mejor momento y además tampoco eres nuestro amigo. ¡Adiós! ¿Y quién era? ¡Tanos! Quería que lo invitáramos a pasar, pero le dije que se fuera, que no es nuestro amigo. Y además no tenemos fiesta de todas formas. ¿Por qué, Bully? ¡Tanos! ¡Ah! ¡Por favor, pasa! ¡Es año nuevo! ¡Nadie tiene que pasarla solo esta noche! ¡Tanos! ¡Gracias por arreglar el árbol de Navidad! ¡Y por mi auto! ¡Y por el pastel! ¡No tienen que agradecer! ¡Puedo hacer cientos de pasteles todos los días! ¿Pero de qué sirve si estoy solo? ¿Ya ven? Las fiestas no se tratan de árboles, pasteles o coches, sino de nosotros. Del amor, del respeto, de la amistad y la hospitalidad. No estuvo bien de mi parte ponerme mal solo por un auto. Y yo no hice bien en ser así de grosero con Thanos. ¡Vean muchachos! ¡Ya casi es año nuevo! ¡Bueno, empeño!! ¡¡Sí, sí, Sí, sí! ¡Estamos bien metidos! ¡Te amo! ¡Baldi! 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 ¡Ay! ¡Au! ¡Perdón, Baldo! ¡Baldi! ¡No me vas a obligar! ¡No lo decíamos en serio! ¡Ay! ¡No se quiere poner su traje de baño! ¡Así estoy bien! ¡Sonic tampoco tiene traje de baño! ¡Bob! ¡Siempre estoy desnudo por si no lo has notado! ¡Ah! ¡No me acordaba! ¡Es que no me gusta nadar! ¡Es eso! ¡De seguro tienes miedo de enseñar la pancita! ¡Me las vas a pagar! ¡Tenemos que hablar! ¿Eh? ¿De qué? ¡Si no se quiere meter, déjalo en paz! ¡Le da pena porque está gordito, Baldi! ¡Hay que animarlo de algún modo! ¡Sí, amor! Pero no entiendo por qué nos trajimos a los niños en primera. ¡Déjame en paz, Gordinflon! ¡Te voy a enseñar a respetarme, edificito! Bueno, pero somos familia. Algún día tú y yo vamos a... ¿A cenar? ¡Tener un bebé! ¡Ay, sí! ¡Claro! Así que tienes que aprender a cuidar niños. ¡No quieres entrar! ¡Pues es tu decisión! ¡Yo sí voy a ir a nadar! ¡Maestro, venga conmigo! ¡Ay, ya ve! ¿No le tiene miedo a los tiburones? ¿Tiburones? No hay tiburones cerca de la costa. Bob, habla con Bully, por favor. Está bien, pero la verdad nunca se va a quitar su camiseta. Ni en educación física se la quita. La gente es diferente, Bob. Hay gente que es gordita, delgada, alta y baja. Y todos ellos son hermosos de una manera especial. Incluso hay gente que no le gustan las matemáticas. ¡No me diga, maestro! Entonces voy a hablar con él. Ok, yo me voy a quedar aquí un rato. Bob, ¿dónde está Baldi? Está nadando allá. ¡Lo estoy esperando, maestro! ¡Bully, vamos a ayudarles! Es que... es que... ¡Oh, yo está bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Bully! ¡Ay, mis niños! Y luego le di a ese tiburón súper fuerte. Pensé que arrastraría a Baldi muy lejos. Pero el verdadero héroe es Bully. ¿No lo creen? Ah, sí. Por favor, chico. Pues no sabes nadar y entraste. Tal vez no estaría aquí si no fuera por ustedes. Por favor, perdóname por decirte, Gordinflon. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Y, Bully, no seas tímido. Puedes quitarte la camiseta. No nos vamos a reír de ti. Está bien estar gordis. Ok, me la voy a quitar mañana. Tú eres nuestro amigo, Bully. Y la verdad no nos importa nada eso. Bueno, ¿quién tiene ganas de jugar fútbol después de esto? Pero yo quiero ser del amigo. Hicimos bien en traernos a los niños a final de cuentas. ¡Qué aventurita, ¿no? ¿Les gustó? Denle like al video y activen la campanita de notificaciones. ¿Ustedes qué hacen en sus vacaciones? Díganme en los comentarios. Voy a leerlos todos. ¿Ok? Ya me voy a nadar. Bye. ¡Gracias!